El tren de penises ha saltado en la mesa, será muy tranquilo Pero al portar la piscina, la charrona de guerra, será muy distrito Descapiando pa' tu miedo, tu mueve de fuego, vaso sin quemarse Y ahora el chino, si consena el maíz de pecho, es un compadre pa' El tren de penises ha saltado en la mesa, será muy distrito Pero era muy tarde, el pídero fue el pedrón, después cae el churro y también el fray Que ponlo ahora ciegas, sus manos compadre temprano, te agradezco la rega Pero el torpego y la gloria, perdió la pistola, la última batalla A mis hijos perecen, las que siempre los quince llevan a mi mano Y a su pala, un pueblo hombre, a tres esquinas, un hombre sobre un vivario Y a su pala, un pueblo hombre, a tres esquinas, un hombre, a tres esquinas, un hombre, a tres esquinas, un hombre, a dos en otra piscina Y en el dolor a donde dejo cantar, tan bien pasó en julia plan Mi padre es carnazo yo y mi ni, el cabello es un fin, se resbala a mi Son agresivos como los enemigos, en gran la montaña, es mi padre No pasa nada, pues mi tentada, que se está acercando el fin de su mano La fiesta va a tocar, sol y a mi rato, y las complejas, gritos, marcos Con el 17 de mi amiga, va a estar procediendo la vida del rayo Soy amigo de Marta Chivandón, también el cordonico del mayo A la vez lo miro casi diario, saludos pa' el cantazo y el bravo También se les falla, alegros a hijos, me llevo en mi pecho Saludos a hijos, me llevo en mi pecho Que te la puse con un perro de gallina, a la viejo Va a estar bien perro de la gente allá, todo Saludos a hijos, saludos Saludos a hijos, saludos a hijos